Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org El motivo por el cual hago este corto vídeo es para informaros de que en este mes voy a realizar una serie de conferencias. Me gusta hacer estos vídeos informativos antes de las conferencias porque de cierto modo hay más gente que se entera del lugar, del acontecimiento y así podemos reunirnos todos ese día y bueno, aparte de la conferencia, charlar del misterio, tomar algo en algún sitio y demás y conocernos. Un contacto que yo creo que es muy importante a la hora de hablar sobre estos temas. La primera conferencia que voy a realizar es el día 20 de febrero, o sea, dentro de dos semanas. El título de la conferencia es Extraterrestres, mito o realidad? Y mi parte va a consistir en aportar datos objetivos sobre la censura brutal que tiene la NASA sobre el fenómeno OVNI y el fenómeno extraterrestre, no solo en Marte, sino también en el planeta Tierra y aportar el máximo número de pruebas sobre la existencia real de estos seres entre nosotros. Esa será mi parte. El lugar de la conferencia es Calle Turia número 30, en un local llamado Mantra. Está muy cerca de las Torres de Cuart y también bastante cerca del Centro Comercial Nuevo Centro, pero creo que está más cerca de las Torres de Cuart. Es muy sencillo de encontrar. La conferencia empezará a las 19 horas y el aforo es limitado, por lo que tenéis que llamar y reservar el asiento, ya que la última vez nos quedamos sin asientos, vino mucha gente. Os debo decir que esta vez la entrada cuesta 5 euros, ya que el dueño del local tiene gastos de luz, de mantenimiento. He intentado rebajarle la cifra, pero bueno, se ha quedado en 5 euros. Eso es algo que yo no puedo retocar. Pero bueno, después, si nos vamos a tomar algo al acabar la conferencia, invito yo. Eso no hay problema. La cuestión es que, bueno, hablemos del misterio y estemos todos reunidos. Eso es lo que a mí me causa más sensación. La segunda conferencia será el día 25 y la haremos en un pueblo, bueno, que ya es una ciudad, llamado Torrente, el lugar donde yo vivo. La conferencia se hará en la biblioteca de arriba, en la parada de metro Torrenta Vincuda. Y, bueno, es un lugar muy grande, donde tienen un espacio reservado para la conferencia. Un espacio bastante bonito y amplio, eso hay que decirlo. Será totalmente gratuita y no hay aforo. Podéis entrar todos los que queráis. Es un local grande. En esa conferencia seremos tres personas. Yo, Luis Pisu, coordinador de Café OVNI, y un amigo suyo llamado Alejandro. Bueno, trataremos también el fenómeno OVNI, pero lo enfocaremos un poco más hacia la parte más oscura, a la parte de los contactados, y yo intentaré relacionarlo con las tulpas. Ya que hay mucho contactado que, bueno, ve cosas donde no las tiene que ver. Y, en realidad, las vuelve reales. Pero, bueno, de eso ya hablaremos. Se tocará el fenómeno OVNI, extraterrestres, contactados, y también, como no, aportaré las evidencias y un estudio completo. Hablaré de cosas que no he hablado en el canal, y creo que es una oportunidad también para aprender algo nuevo. No se sabe aún la hora, pero yo estaré en la parada de Torrent Avinguda desde las 5 de la tarde, por si alguien quiere, bueno, charlar conmigo antes de que se, bueno, de que empiece la conferencia. Y después de la conferencia, que me imagino que durará, pues, una hora o 45 minutos, pues lo mismo, iremos por ahí a tomar algo y a charlar. Algo que me gusta mucho hacer. Y, nada, con esto ya os tengo informados. También os puedo hablar un poco sobre Facebook, ya que hace unos días hizo una especie de censura en los vídeos de Gran Misterio, que después resultó ser un error misterioso de Facebook. Cuando tú compartías un vídeo, no te dejaba compartirlo en Facebook. Decía que había un error de seguridad o algo extraño. Cuando compartáis un vídeo y no os deje compartirlo por ese error, tenéis que darle a la opción Enviar informe de errores, que os sale en pantalla cuando lo compartís y no os deja. Ponéis de que se trata un error y a los días los desbloquea. Pero hoy están casi todos desbloqueados. Solo hay algunos puntuales. Fue un error bastante raro y siniestro. Pero bueno, no vamos a entrar en las políticas de Facebook, porque si no nos vamos a horrorizar todos. Y, nada, tenía muchas cosas que contaros, pero se me han ido de la cabeza. Ya con tanta cosa estoy hasta arriba de trabajo. Y, bueno, eso sí que tengo. Es mucha ilusión y pasión por continuar con estos temas, la investigación y demás. Con esto os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en el próximo vídeo. ¡Gracias!